¿Séreo? Yo estoy transparente. Hola, Sandy. ¿Cómo andan? Hola, Sandy. Chicos, no tengo mucho tiempo. Perdón. Primero le pido a la líder que se pare al lado mío. Y segundo, la semana próxima es el Día de los Enamorados. Ay, sí, el martes. El 14. El 14. ¿Alguien quiere algo especial por el Día de los Enamorados? ¿Alguien siente amor ahí en la casa? ¿Alguien siente amor ahí en la casa? ¿Por alguien? Y claro, digamos, no sé, hay tanta gente ahí encerrada hace tanto tiempo que por ahí dicen, bueno, yo quiero el Día de los Enamorados, no sé. Yo quiero a mi novia. Yo quiero a mis nenas. Yo quiero a mis hijas, Sandy. En todo eso que tiene que ver con el vínculo con sus familiares, con el exterior, estoy trabajando y en algún momento eso va a llegar. Como en todos los GH, que en algún momento la competencia pasa. Hay algún tipo de contacto, no sé si personal, pero a lo mejor otro video, una carta, algo va a pasar. Como pasen todos los GH, no solamente de acá, sino del mundo. Pero eso es parte del programa. Ahora nos encuentra esta fecha de los Enamorados y por ahí alguien que me dice, bueno, yo quiero, no sé, un ramo de flores o quiero una... ¿Viste que es medio cursi San Valentín? O quiero, no sé, un... Ah, yo quiero, yo quiero flores. Caja de bombones. Pero tiene que compartirlo con alguien, porque no es enamorado de uno mismo. Es San Valentín, es cupido. Yo quiero que alguna se enamore a mí y me regale una moto, por ejemplo. Yo le regalo un ramo a Dani. Oh, yo le quiero regalar una caja de bombones a Juli y a Romy. Pero no es el Día de las Mejores Amigas, no regalamos... Claro, no entendieron la consiglia de San Valentín. Al primo le doy, que el primo me regaló... Yo le regalo al primo y la comimos... Ah, bueno, nos sacamos las caretas. ¿Qué? No, no, pero para comer. No, no, porque por ahí dije, bueno... Una pelota para Nachito. ¿Una qué? Una pelota para Nachito. A ver, chicos, San Valentín es otra cosa. Es el día que la gente que está enamorada se dice cosas lindas, un día especial. Un masajito, un mimito, una copita de algo. Una carta. Podemos escribir una carta hacia... Un perfume. Claro, usted está hablando del Día del Amigo. Claro. Que por ahí llegamos al 20 de julio o por ahí creo que terminamos una semanita antes. Bueno, 20 de junio. ¿Cuándo es el Día del Amigo? Para las fechas y fatal. Bueno, cualquier cosa me lo piden. Para San Valentín. Seguimos en septiembre y listo. El Día de la Primavera. Escuchen, si hay alguien que siente amor ahí adentro, me lo manda a pedir. Yo soy medio así, Celestino. Bueno, Juli. Sí. Antes de pasar a la segunda parte de la prueba por el presupuesto semanal, que la vamos a hacer en vivo ahora, Camila Noche quedó nominada, Lucila quedó nominada, Walter quedó nominado y Romina quedó nominada. Vos, antes de decirme el nombre de la persona que vas a rescatar, que vas a sacar de placa, primero me vas a tener que decir por qué vas a dejar a alguien en placa. Es decir, ¿quién continúa rumbo al domingo a la gala de eliminación? ¿Quién continúa nominado o nominada? Y dame los motivos. Te escucho, Julieta. Bueno, la verdad que me costó tomar esta decisión porque no me basé para nada en afinidad, sino que me basé en juego y en un resultado de una placa que tengo en mente. Y la primera persona que va al domingo es una persona que quiero muchísimo y que sé que necesita esta placa para seguir con más fuerza. A ver, Juli, un minuto. Un minuto, pará. Explicame un poquito mejor. ¿En qué te basaste, me dijiste? En el resultado que yo quiero. ¿En la placa que vos querés ver el domingo? Sí. Ok. Bueno, y que nada, esta persona sé que necesita este empujoncito de la gente y estoy segura de que lo va a tener por la hermosa persona que es y los valores que tiene. Y es Romy. Romina continúa nominada. Sí. Guau. ¿Romy? ¿Qué? Bien, está bien. Esta tiene que hacer lo que siente. Yo la quiero un montón igual. Por eso, sí, todo el mundo hace lo que siente o eso intentamos, hay que hacerlo en la vida. ¿Pero es lo que vos esperabas, lo que vos deseabas? Sí, yo en realidad, realmente lo dije, es como que yo... A ver, yo quiero seguir en la casa porque me elija la gente, no mis compañeros, porque mis compañeros me pueden elegir por estrategia, porque por cariño, no sé, pero en realidad es parte del juego y yo quiero seguir en la casa porque me elija la gente. Es lo que yo siento y la verdad que lo necesito y yo hace mucho que no voy a placa. Yo no sé si la gente quiere que siga en la casa o ya no me quiere más. Y bueno, es la realidad y hay que asumirlo. Romy, está perfecto y sepan esto, chicos, tarde o temprano van a pasar todos por placa y ustedes saben en qué momento del juego quieren exponerse, porque en este caso es casi una decisión tuya de querer exponerte a ver qué pasa y generalmente no es así. Generalmente te mandan de los pelos tus compañeros, te dicen, te toca a vos este fin de semana. Pero bueno. Siempre lo decide el público, es así. Sí, por supuesto. Así que veremos qué pasa con el público el domingo, Romina, porque vos estás, bueno, en realidad seguís nominada. Romina continúa entonces camino hacia la gala de eliminación del domingo próximo. Queda Camila, queda Lucila y queda Walter. Nuevamente te va a pedir un nombre que continúa rumbo al domingo para compartir placa con Romina. Julieta, sos la líder. Te escucho, dame los motivos. La persona que voy a dejar en placa para el domingo es una persona que creo que no necesita la salvación, porque siempre dice que la prueba del líder es el día domingo y que no le tiene miedo a eso y es Alfa. Alfa continúa nominado. Alfa. Sí, ¿cómo estás, Santi? Y bien. ¿Cómo estás vos? Bien, 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 Isa. Pensando en lo que pienso siempre, que como dice Jurita, la prueba de liderazgo es el domingo, es el domingo a la noche. Como decimos siempre, la gente ve todo, escucha todo, sabe todo. Y sabe a quién elige. Sabe quién elige y quién es digno de seguir jugando. Walter está, continúa en realidad nominado, Romina también. Y quedan ahora para ser rescatadas Camila o Lucila. Lucila o Camila. No me digas el nombre todavía. Yo me voy a retirar un minuto y ahora Gran Hermano los va a llamar para que vayan a la arena a ver qué pasa con el presupuesto. Chicos, en un ratito estoy con ustedes y Juli anda pensando acerca de ese nombre y acerca de esa posible placa final para el domingo. Chabuelo. Ay, mi amor. Gracias. Gracias. Bien. Julita. Usted es muy valiente. La cara del triunfo. Yo ya no entiendo nada. Yo también la cara de todo. Y yo ya no entiendo nada. Y tipo, nina, ¿llamó? Ay, mi amor. Estaba así. Y yo ya no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo estoy perdido. ¿Por qué? Te quedé todo, no me voy a hacerlo. Ay, yo te quedé todo. Y todo que llegó a ti. ¡Guau! Wow, dijo Santi. Wow, dijo. Santi cuando dijo Romina, Santi hizo así, con los colmillos. Re contestan jugando. Qué valiente que sos. Sí. Yo casi me descompongo. Todos. Todos. Muy bien. Aplausos para la gran jugadora de Julieta. Aplausos para Marisa Brecky, le pegó todo, chicos. Marisa. Y Ariel también. Esa presa. Ariel también. Me gustan para pareja ustedes, Marisa con Ariel. Sí, ¿por qué no? Me encanta. Hoy estuvimos charlando. ¿Viste? Pero no me invitó a ningún lado. Bueno, todavía. Ahora, sí. Lo único que me estoy imaginando yo de acá en adelante es la comida denominada que vamos a tener en esa comida contra Alfa y Romina. La cosa que me parece lindo. Pará, el sábado es la comida. Programa especial. Yo tengo que ir el sábado en esto y ir a comer con ellos. Yo no puedo perder eso. Lo único que pasó es que Julieta de tele mucho no sabe. No, cómo no. Es una genia. No, de juego un montón. De tele. Porque lo podríamos haber dejado para el final. No, no. Lo que pasa es que yo creo que le quería dar como el mismo lugar en la misma importancia. A los dos. Estuvo perfecto. Estuvo perfecto. A papá y a mamá. ¿Te crees que son papá y mamá? Delibido. La otra cosa que... Julieta con quien rompió relación es con Alfa. No rompió relación con Romina. Rompió relación con Alfa. Igual, haciendo memoria, me acuerdo que cuando ella entró al confesionario dijo, bueno, porque hay cosas que a mí no me gustan, peleas que no me gustan, igual que termina decidiendo la gente. Yo creo que un poco ella sabía que Romina iba a caer en placa. Ella no iba a votar a Romina, pero en el caso de que Romina cayera en placa, ella no la iba a salvar. Ella desde ese momento lo tenía en mente para que la gente decida o para ella ver qué era lo que la gente opinaba de esa pelea afuera. Para mí, gran error de Juli, porque se llega ahí Romina y Julieta no va a poder con la culpa. Yo no estoy de acuerdo. Creo que Julieta es la mejor estratega de la casa, siempre lo ha demostrado a la hora de nominar y ella sabe que tanto Romina como Alfa lo siente, lo presiente, son los dos más fuertes y uno de los dos va a salir y ella tiene más posibilidades de ganar de ganar mano. Igual que Nacho y esas son las dos. Entonces, si fuera gran estratega, ahora quien debería sacar de placa es a la Tora, ¿no? Por supuesto. La va a sacar a la Tora, pero no sé si es la mejor opción. No, no, no. La va a sacar de Camila. Y la saca, me parece la mejor opción, no, no. La mejor opción es sacar a Camila. Para no dividir los votos. Para no dividir los votos contra Alfa. Yo creo que va a terminar salvando a Camila si es que lee lo que tiene que leer y me parece que la está diciendo de una manera impresionante. Igualmente quiero decir algo, yo creo que sí, que esta es decisión más que de Julieta, de la propia Romina. Si Romina no le pedía con tanta contundencia, yo no sé si Julieta se llamaba a hacer eso. No, Julieta está haciendo, digamos, obviamente lo que dicta su corazón. Y que es darle la oportunidad. Porque insisto, en el tape que vimos recién no estaba, pero en determinado momento realmente fue muy convincente, muy convincente Romina respecto a esto de que básicamente ella, si está perdiendo el tiempo adentro, no se quiere quedar. Ella quiere ganar. Igual, por un minuto Sol, porque pase lo que pase el próximo domingo, que no seamos la placa, igual ya tenemos a papá y mamá un placos, tenemos a Marcia Homero en placa. Nos falta, sí, Bart y ya estamos. No podemos adelantar la gala del domingo. Claro, el tema va a ser el siguiente, chicos. El tema va a ser el siguiente. ¿Cómo continúa la casa el lunes? Ah, tremendo. ¿Si se va uno o si se va otro? ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? ¿Quién cocina en el medio y con la Tora? Me parece que va a ser... Nacho le dijo a Tora que ella va a ser la salvada. Nacho no sé si es que habló con Julieta, si sabe algo o escuchó algo. Sí, escuchó en la galería cuando Julieta dijo a Tora que... Recordemos dos cosas, dos cosas. Primero, Camila no la salvó a Julieta. Total. Y Julieta se nos olvida. Exacto. Pero también Julieta nominó a la Tora. Total. Entonces estamos en esa disyuntiva, a ver por dónde puede ir. Yo lo que decías es que para mí lo más inteligente de Julieta, si lee también el juego, que yo creo que sí, aunque no comparto esto de no haber salvado a su mamá, a Romina, creo que si ella ve bien lo que está pasando, la deja en placa a Camila. Porque ella sabe que hay algo ahí entre cómo se lleva con Alfa, en cómo se maneja con Alfa, tanto ella cuando le dice, mirá, no te ve como una hija. Y ella dice, no, sí, bla, bla. Y Julieta sabe bien qué es lo que está pasando ahí. Lo más inteligente de Julieta ahora sería dejar a Camila en placa, porque mucha gente que vota a favor de Alfa, digo que va a votar en contra, en este caso de Romina o de Camila, si queda en placa, iría también por Camila. No. No serían todos los votos para Romina, porque a Alfa lo que le cambia totalmente la imagen es Camila. Pero eso no es una lectura demasiado complicada. Lo más lógico para mí, o sea, yo creo que ella va a saber que de alguna u otra manera, afuera, la parejita, entre comillas, de Camila con Alfa, pueden traccionar para bien o para mal juntos. Si ella deja en placa a Romina con Camila y con Alfa, puede irse Romina. Igual, perdón. ¿Y? Porque yo creo que los votos ahí en contra... ¿Sabés cuándo va a ser una atracción de votos? Teniendo las dos fuerzas más fuertes de la casa, digamos, a los dos polos de la casa, los que han manejado el juego hasta el día de hoy, han sido las personas que más poder han tenido dentro de la casa, tanto Alfa como Romina. Para mí va a ser algo, chicos, cuando queden los últimos dos, va a ser un aluvión de votos. Sí. Va a ser un aluvión de votos. Porque son tanto Romina como Alfa, polarizan mucho. Total. Entonces la gente que quiera apoyarlos, subirle en contra, va a definir su voto en el último momento. Y no les perturba. ¿Y te acuerdas quién saca primero? Sí. ¿Sabés qué? Juli sabe. Hay algo que sabe que no estamos teniendo en cuenta, que Julieta entró, que la Tora entró por el voto del público en el repechaje. Sabe que es más fuerte que Camila, sabe que tiene más pruebas que Camila, y para mí esa es la razón fundamental por la cual va a querer probar a Camila en placa y salvar a la Tora. Igual no les perturba que, por ejemplo, el domingo lo tengamos acá a Alfa, digo, en la casa son todos amigos. Si se va Alfa, ¿con quién van a dividir? Yo creo que se va Romina. ¿Cómo se van a dividir? Cualquiera que esté el lunes acá va a ser rinado. ¿Cómo se va Alfa sin haber sido fulminado? O sea, hay cosas que faltan por hacer. Para mí Alfa tiene que seguir un poquito más para que se use la fulminante, para que se use la espontánea, para que siga un poco más adelante, porque si no, realmente... A ver, ahora Lince, no, no, no. No, yo lo quiero tener acá, papá. Jueves que viene, jueves que viene acá. Lunes. Me vuelvo loco. Ay, por favor. Lo tenías que sacar cuando estabas adentro. No, lo querés sacar cuando estás afuera, lo tenías que sacar cuando estabas adentro. Bueno, no pude. Tenía la fulminante. Ahora lo equivoqué. ¿Me equivoqué? Sí, no, pará, pará que... Porque ahí los ven. Han quedado medio golpeados después de la prueba porque me parece que intuyen qué les fue más o menos. Alfa ya está en placa. Romy ya está en placa. Y queda ahora Julieta. Miren la Julieta allá atrás. ¿Qué está comiendo las uñas? Porque Julieta va a tener que decidir, miren la cara de la tora, ¿eh? Entre Camila y Lucila. Y qué placón. Claro, que se da cuenta de la placa y la tora que dice Santiago estaba como en los colmillos, pues la tora estuvo acá afuera. ¿Saben lo que significa una placa con Alfa y con Romina? Adentro lo intuyen, pero los que estuvieron acá afuera saben que esa placa es la placa de la casa. Por eso la tora dice, Santiago estaba claro, porque imagínate una placa. Yo nunca pensé que íbamos a tener esta placa. Porque yo pensé que, claro, con todas las posibilidades dice, dije, Julieta va a ir a lo más simple. Yo también. La va a sacar a su amiga y listo, y que se arrenen ellos. Y ahora es la decisión. Esta es la decisión que tiene que tomar Julieta en este momento. Si Camila o la tora, para mí, en lo personal, va a salvar a la tora porque a Camila no le importa, la verdad, si se queda o se va. A Julieta no le importa. Va a salvar a la tora seguramente, pero la verdad es que como juego le conviene dejar a Camila para que no se dividan los votos. Y si ella quiere que se vaya a Alfa, para que todo... Si no se va a dividir entre Camila y Alfa. Eso desde adentro no lo va a leer. Pero vos decías que le da la placa. Julieta lo puede leer. Julieta alquien está bien. Julieta, para mí, es de las que perciben bien qué está pasando con el público. ¿Sabés quién me impresionó? Porque es muy intuición. ¿Saben a mí quién me impresionó cuando veo la seguidicia de los confesionarios? Daniela. Sí, otra gran jugadora. Daniela, al que le ha puesto el ojo, lo ha sacado de la casa. Anoche tuvo una noche brillante, Daniela, es muy espectacular. Quiero decir algo cortito. Quiero decir, por lo que dijo antes, y sin meterme en la polémica de la política, Julieta la quiere a Romina por lo que la conoció en estos tres meses y medio. Cuando salga no le importa si es rica, si es rica, si es rica. ¿No le va a importar que le murió cuatro meses? Nada le va a importar. ¿Qué le hizo? ¿De qué me hizo quitar por el dinero? Vos porque venís con una lectura de la fuera, con un montón de temas. No, a mí me miente una persona cuatro meses. Dime lo que vos crees. Adentro de un juego. Pará un minuto, pará un minuto. Está pateando... Está Marisa Laura. Laura, Marisa está pateando. Marisa Laura, me gusta. No, porque nosotros hablamos de gran hermano. Pero si hacemos un programa político, hagamos otro debate y otro programa. Yo no estoy hablando de política. Sí, que no está hablando de política. No, no, para que no destacara... Sí, estás hablando de... Fíjate que la grieta se metió muy poquito en esta casa. Totalmente. Por fuerte. Muy poquito. Porque las diferencias tienen que ver con otras cosas, no con la política. De hecho, creo que el único chiste político, más allá que Agustín, que dijo algunas cosas, lo tiró a la cata un día que le dijo cuando entraron, vamos a comer polenta, le dice a Romina, que fue un zapatazo, pero que pasó y nunca fue, gracias a Dios, que no se metió la grieta. Bueno, hoy a la tarde, sí, Alfa, con Camila, le dijo, ella, vos sos una pianista internacional y Romina fue diputada. Pero, pero para, sí, pero nunca, nunca fue, nunca fue tema de discusión de... Sí, era pianista internacional. Sí, ¿no? Sí, bueno. Pero nunca fue tema de discusión, de peleas. Nunca. Es que a mí me llamó la atención y mucha gente dice, ¿le prohíben hablar de política? Y digo, no, yo hablé una vez con la producción y no le dejo hablar de política. Una vez hubo una discusión que fue hasta un punto y corto ahí de Alfa y Romina. Seguramente hubo. Que de política. Sí, hubo mucha. Aparte, pará, esos son muy distintos, piensan completamente distintos. Agustín también era un tipo con sus ideas políticas, digamos. Pero más allá que hubo temas, no era un tema que se hablara tanto en la casa. No, es más, se reían, se reían entre ellos. Claro. Un tema que los dividiera. No, no dividían la casa, no dividían la casa y tal. Por suerte. A mí me gusta que esté esta comunión de que ni adentro de la casa, ni afuera, en Gran Hermano importa, chicos, la política, la plata. Es otra cosa. Eso es lo lindo de la casa. Y creo que a la gente que nos mide el interés a la política, en esta, particularmente en Gran Hermano. Chicos, pero a la gente, la gente que vota, la gente que quiere a Romina. No sé, recién venía manejando y en el peaje, ¿quién gana, quién gana? ¿Quién se va? Y Romina, por las nenas. Y yo miro y dice, ¿es verdad que tiene dinero? Pero la gente está como que no lo puede creer. No, no, no. A ver, la gente, la gente, la gente, la gente. Pero volvés a insistir. Yo te digo una cosa, estás jugando, y estás jugando además en términos reales, porque tenés una participante que realmente cuando salga en todo caso dirá lo que sea, pero por lo que yo tengo entendido, fuera de broma, ella tuvo un nivel de vida y una vez que se separó, vos tenés que ver cuando te separás con alguien que tiene poder. Pero mi amor, vive, yo sé dónde vive la camioneta que tiene. Ahora vive, no, ahora, ahora. Pero a mí, no hablo con los vecinos. ¿Sabes lo que te pasa cuando vos te divorcias de un político? No, Demonte. Bueno, entonces, tenés un poco más de pudor. Tenés un poco más de pudor. ¿Yo? Tenés un poco más de pudor. ¿Yo? Seguimos analizando lo que hacen todas las personas. Marisa, cuando sale, te dice, si cuando sale Romina se siente acá en el íntimo con Santi y te dice, sí, sí, Marisa, la verdad es que yo traté de ponerle un poco de salsa y mentir un poco porque es lo que me iba a beneficiar. Está bien. No, yo no creo que Romina va a... Yo creo que Julieta va a sufrir. Julieta va a sufrir cuando se entere. Es que no tiene por qué. ¿Tiene sufrir Julieta? ¿Tiene sufrir Julieta? ¿Por qué va a sufrir? A ver, a ver. ¿Por qué es una discusión? Analizemos un poquito la casa, chicos, porque esta discusión es como... Sí, es una cosa. Anexa al tiempo nuevo. Indirectamente tiene que ver con el juego, pero no es directamente lo que estamos analizando. Acá analizamos lo que pasa dentro de esa casa. Lo que dice Marisa es, bueno, ella lo ha dicho dentro de la casa y qué sé yo. Veremos qué pasa y si esto a la gente le importa, no importa absolutamente nada. A ver. Ojo, me encantaría que se fuera Alfa este domingo, por favor. Pongamos un poquito la imagen. Julieta es súper confiada. Lo vemos a Nachito. Camila, me parece que tanto Camila y la Tora saben que caen en el medio de un choque de fuerzas. Sí. Me parece que tanto Camila y la Tora saben que van un poco a poner la cabeza en el medio de un cruce de... Son los comodines de estas jugadas. No, viste, no, no. Pero por él esa le viene, ¿eh? No, no son las protagonistas, pero la carambola les puede servir. Y para ella, para vos, ¿ella quién está sintiendo? Camila en estos momentos está sintiendo, es obvio que a mí no me salva, después de todo lo que hemos visto, sobre todo que estaban discrepando con el tema de Alfa. Y la Tora sabe que tiene grandes posibilidades de ser salvada. La Tora, además que confía en Nacho y Nacho le dijo, te vas a salvar. La Tora está muy tranquila. La Tora está tranquila porque Nacho le advirtió, ojo que puede ser salvada. Hoy la Tora... Y Camila además no la salvó a Juli, ella no se va a olvidar de eso, la dejó hasta el final, hasta el final y no la salvó. Hoy estuvieron toda la tarde tirados, tanto la Tora con Julieta y Marcos en el medio, por supuesto. Pero hizo muy bien la Tora, todo el entre para que esto suceda. Sí, recién lo nombramos a... Cara a cara y las tenemos. Camila, la Tora. La Tora, Camila. ¿A quién va a salvar? Me parece como mis emocionistas. ¿A quién va a salvar? Juli. Las escucho. Laura. Me parece que va a salvar a la Tora. Me parece que va a salvar a la Tora. Camila no la salvó, no se la olvida. La Tora. ¿Le pasó lo que dice? Para mí a la Tora. ¡Ah, con esa voz! Tora. Sí. Cata. Tora. Tora. Nancy. Decí Camila, vos no decís que tenés que ir en contra del mundo. Camila. No creo. Por favor. Yo le doy... Yo creo que puede llegar a salvar a Camila. De hecho, lo de George, ¿dijiste eso o no? ¿Tenía una jugada? Yo, a ver, lo que dije hoy temprano era que... Tiene una explicación lo que dice Nancy. Que no la salvaba Romina y que si leía bien, creía que iba a apuntar todos los cañones. A apuntar los cañones para que todo... A lo mejor le conviene, pero... Para no dividir. Le convendría eso. O sea, a ver, ¿cuál sería la placa? Es una mirada política. La mirada es una mirada política y una mirada para dejarlo expuesto a Alfa solo. Que los votos que vayan en contra de ese dupla, digamos, vayan solos direccionados a Alfa. Si está Alfa y está Cami, ahí se dividen un poco los votos. Igual tengamos en cuenta algo. No es una placa grande para el domingo. Cuando digo que no es grande, grandes son tres. ¿Entendés? Claro, tres. Entonces, cuando yo entre a la casa al principio del programa y saque a uno... Sí. De acuerdo a quién saque primero, a quien tenga menos votos, ahí se va a polarizar un montón. Sí. Porque parece que si queda Romina con la Toro, con Camila, o si queda Alfa con la Toro, con Camila, eso puede llevar muchos votos tanto para un lado como para el otro. Porque hay gente que muy, muy, muy... ¿Y si quedan ellos dos? Muy fanática. Y si quedan ellos dos va a ser récord. Y que en el mano a mano... El otro día, para el otro día, cuando quedan mano a mano Julieta con Ari, pasó el millón y medio de votos. ¿Sí? ¿Entendés? La gente te dice mucho en la calle que votaron... No, no. Y al último, la última, no sé, la última media hora, 40 minutos, es impresionante lo que pasa en el mano a mano. Y te das cuenta que es cuando la gente va a elegir a uno u otro. ¿Y sabés por qué? Yo me di cuenta de esto. Cuando hay alguien que polariza bastante los votos, esperan hasta el último momento para ver contra quién va. Claro. ¿Entendés? Y no es lo mismo que vaya Alfa contra Camila, que vaya Alfa contra Romina, o que vaya Romina contra la Toro. Digamos, todas esas posibilidades cambian qué puede llegar a pasar a último momento, tanto de un lado como para el otro. O sea que la mayoría, la cantidad de votos grosa, entra en el mano a mano. No, no, no. A un momento de la gala. No, no, no. Empieza... Al principio hay como cierta tendencia. Pero cuando hay personajes tan, tan, tan fuertes como hubo el otro día... Pensá que lo tenías Ariel, que era un personaje muy fuerte, con Julieta. Claro. Entonces son personajes ya muy fuertes. Todos los que quedan en la casa son muy fuertes. Todas las barcas. Pero claro, en la última recta, cuando son tan pocos, porque yo cuando quedan cuatro o cinco, hay menos tiempo de ese mano a mano. Sí. ¿Entendés? Pero ahora que quedan nada más que tres, es una placa chica. Cuando yo entro al principio del programa y saque a uno... Ya está. ...queda una hora con estos dos, hay mucho tiempo para ir para un lado o para el otro. Exacto. Entonces, ¿saben qué día pasó eso? ¿Se acuerdan el día que estaba Cata con Daniela? Sí. Venía en cabeza a cabeza, pero ¿qué hizo Daniela? ¿Te acuerdas que Daniela lloró? Sí, me acuerdo. Daniela aprovechó la jugada... ¿Te acuerdas que Cata... Y Cata dijo algo... Que se quería ir. Que se quería ir. Cata dice, la verdad que yo tengo a mi hijita afuera, yo estoy moviendo, está bien. Y Daniela agarró y dijo, yo vine a una casa con mi papá, la sufrimos, somos una familia humilde. Empezó a llorar. Y ahí dio vuelta. O sea, sí. Claro, claro. Pero se quiere decir que como algunos aprovechan esos últimos minutos y otros no. Pero bueno, todos los recursos son válidos, como dijo el Conejo, todo está permitido mientras cumplas los requisitos y el reglamento de Gran Hermano. Bueno, enfocamos un poquito la casa porque en minutos entramos y se define si va a ir finalmente a placa Camila o la Tora para acompañar este River Boca que tenemos el próximo domingo entre Romy y Alfa, Alfa y Romy. ¿Quién se suma a este placón? Ya lo veremos porque nos metemos en la casa y Julieta define en vivo. Jugadores. La gorra no quiere ver. No, no quiero ver. Juli. Acá estoy. Parate, por favor. La gorra está cara. Te escucho, Juli. Dame los motivos y decime el nombre. Yo no quiero ni ver. Tengo un poco nerviosa. Bueno, como ya dije, me costó bastante tomar esta decisión porque no la tomé para nada por afinidad, ni por feeling, ni por corazón. La tomé, bueno, por una estrategia, un juego de una placa que yo tengo en mente y confío que el resultado va a ser el que creo y que esta jugada me haya salido bien. Obviamente tengo mis motivos y a la que voy a salvar es a Camila. ¿Salvas a Camila? ¿Qué? ¿En serio, Ju? Sí, sí. Ay, no, no, no me lo esperaba. Dije, perdóname. Ay, no, no me lo esperaba, Ju. Yo dije, la que sacabas de... Entonces queda en placa... Camila, no lo esperabas, ¿no? No lo esperabas. No, no me lo esperaba en lo más mínimo. Tipo, por eso le dije que está todo bien. No me lo esperaba. Queda en placa para el próximo domingo. Lucila, Walter y Romina. Chicos, los quiero mucho. Dale. Hasta el domingo. Chao, Santu. Chao. Chao, Santi. Pará, pará. No, gracias, Ju. Te lo dejo. No, no, no puedo. Gracias. Gracias. Tenemos placa final. Tenemos placa final. Japónas y pasos. Bien. Qué jugador. Una jugadoraza. Qué jugador. Qué analista. Qué analista. Sí. Pon la placa, por favor. A mí me parecía raro si le hubieran nominado dos puntos a la Torra. Era raro que le salvara. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Lucila, Walter o Romina. ¿Quién crees que se vaya de la casa? En ViajeH al 9009 o Escanal Código QR. ¿Qué va a pasar el domingo? Si me preguntan, no sé. No. No sé qué puede llegar a pasar. Recuerden que hay que votar. El voto es negativo. ¿Quién crees que se vaya? Lucila, Walter o Romina. ViajeH al 9009 o Escanal Código QR. Gracias, Camus. Hacer lo que la gente y Dios quieran. Así que tranquila. Yo pensé que iba a saludar a Romina. No, no. No, 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 dejadme empezar a hacerlo que no lo puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Yo sé que iba a ser totalmente diferente. No puedo creer. Probemos en el minuto. ¿Quieres decir algo? Estoy cocinando ahora, Julio. Después que termine de cocinar, se me ha hecho algo. Reacciona. Bueno, se le va. Yo salgo. Bueno. 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 No sabía. No sabía que me iba a dejar de placa. Bienvenida a Gramano 20-23. No sabía. No, no, no. Va, no me sacás la ollita, por favor. Luz, te parás. Sí, obvio, gorda. Acá está abajo. Sí. ¿Quieres algo más? Bueno, ahora voy a escuchar. ¿Me sacás la carne? Sí. ¿Dónde está? Sí. Para decirte, te felicito. O te hablo o te digo, no. No seas boluda. Vos no tenés que hablar con nadie. Vos tenés que estar contenta porque saliste de la placa. Punto. Y aparte. Vos no tenés que hablar ni chuparle el culo a bolita. No tenés que hablar ni chuparle el culo a... Mira, pará. Esperá. ¿Me escuchás una vez? Yo hasta ahora creo que no te aconseje mal. Creo que nunca te dije nada para mal. Nunca. Nunca. No vayas a condescender a la tora porque está en la placa. No hagas absolutamente nada, Camila. ¿Vos querés llegar al final acá? Haceme caso. Si no me querés hacer caso, hacé lo que quieras. Sí. Mirá, encima, pará. Mirá, mirá. Mirá un número. Y mira así y digo, K33. Y veo así y es 21, 12. Dije, no. Ya está. K33 me veo el 12. Dije. Pensé. Bueno. Pará, pará. Está fumando, doctora. Me haces... Te enfrias un poco y me haces caso. Mirame bien. Vos no tenés que ir a hablar con Romina. Si habla con vos, Romina, conversá todo lo que quieras. Vos no tenés que conversar con Romina. No tenés que dar explicaciones. No tenés que dar las gracias como una loca. Porque nadie te regaló nada. es justos la vida.